¿Qué esperan? ¡Van muy lento! ¡Con cuidado, Elizabeth! ¡Sí! ¿Qué te parece si tomamos un descanso? Gilda, sabes que no podemos detenernos. Solo es un momento. Estoy muriendo de sed. Perdón, no lo sabía. Mi amor, pero primero necesitas alimentarte bien. No has comido nada, ¿o sí? Tranquilos, yo me encargaré. No es por presumir, pero soy dueño de la taberna más famosa y soy el cocinero estrella. Déjalo, yo lo voy a cocinar. ¿Pero por qué quiero compensar que me comí tu pescado? ¡Dije que no! ¡Ay, pero qué terco! ¡Que se vea! ¡Me lleva! Supongo que a Celdris le hace falta práctica. Es un obstinado igual que su hermano. ¿Cómo puedes hacer que sepa tan mal si solo lo asaste? Si te gustó tanto, cómetelo todo. ¡Ay, me liodas! ¿Por qué eres tan necio? Perdóname, Gilda. Creo que si bebes mi sangre, estarías en problemas. No importa. Solo te lo dije porque quería que descansaras un poco. Escucha esto, me liodas. No volveré a poner nada que cocines en mi boca. Es tu culpa por poner piedra siempre que jugamos piedra, papel o tijeras. ¡No me hables así!